Ya estamos de este lado. Y seguimos de este lado porque traigo una novedad increíble que me encanta. Y justo el día de mi cumpleaños es un excelente regalo porque déjame te cuento que Liz, aquí en mis manos tengo una de las grandes novedades que pueden encontrar en el paraíso del juguete Julio Cepeda Jugueterías. Y estoy hablando de Bitsy. Miren nada más. Son estas mascotas digitales que puedes tocar así como le estoy haciendo. ¡Qué bonito! Las acaricias. Y al momento de que las toques, las cuides, las acaricias, van a ir creciendo. Dales caricias también y se van a divertir. Muevelas, tócalas y vuelve a girar Bitsy. Qué bueno, este Bitsy son las mascotas virtuales que puedes tocar de esta manera. Miren nada más, las puedes ir cuidando. ¡Me encantó, Katia! Cierra los ojitos. ¡Oigan! ¡Qué bonito regalo! ¡Está padrísimo! Y también en Julio Cepeda Jugueterías puedes encontrar Mini Brands Toys, calendario de adviento de edición limitada. Y también Mini Brands Esfera Sorpresa Disney 100 años. Además, la caja Mini Brands, para que la puedas coleccionar con tus figuras favoritas. Gran variedad de lanzadores de dardos de hule espuma para la gran diversión de tus hijos. Además, tienen todas las figuras de la nueva película de Paw Patrol. Además, seguimos con grandes promociones. Línea Legends, Marvel, 50% de descuento. Albercas al 40% de descuento. Las bicicletas Ginelli al 30% de descuento. Y eso es válido en sucursales y tienden en línea. Los bandidos juguetes están en Julio Cepeda Jugueterías. ¡Me encantó! ¡Los esperamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!